Música Yo sé, ya va con él, porque si no él arranca su producción y yo me quedo aquí haciendo cuicui Déjenme decirles que el pelo mío sigue creciendo a una velocidad inusitada Con lo cual, debo agregar a las ventajas de utilizar Orlando Salón and Spa Que con Orlando, de verdad, de verdad lo certifico, con Orlando te crece El pelo Orlando Salón and Spa Visítalos en el 3470 del Northwest 82 Avenida Para que no solamente puedas tener una cabellera frondosa Puedas lucirla, puedas batirla, como lo hago yo a cada rato En los semáforos, como gozo yo cuando baño el cristal del vehículo con el pelo Y después se descubre mi cara, gracias a Orlando Salón and Spa Me da un placer infinito presentar a nuestra invitada Ella es actriz, ella es escritora de teatro y además es la protagonista de otro éxito de Paseo Wingwood Me refiero a la protagonista de yo, Judy Garland La venezolana Natalia Martínez La venezolana Natalia Martínez La venezolana Natalia Martínez La venezolana Natalia Martínez La osec verdadese de Tilgalla Gar bondad La venezolana Natalia Martínez Al Entra de la banana Sun i Cross En todos modos La venezolana Natalia Martínez En compensa La venezolana Natalia Martínez And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Where trouble smells like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, the birds fly, birds fly over the rainbow. Oh, why then? Why can't I? Gracias. Ay, mi amor, qué regalo más bello. Bienvenida, Natalia. Estas cosas que pasan en tu show. Qué te parece, qué rico. Pero es así sabrosote, sabrosote. Claro, en mi casa no vas a bajar una escalera cantando, pero así arrancaste a cantar, arrancaste a cantar. Qué sabroso. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el éxito de Yo, Judy Garland? Bueno, súper felices. Estrenamos la semana pasada, el viernes, y bueno, un éxito. La gente salió súper, súper contenta, agradecida. Este además es un espectáculo, bueno, bien interesante porque cuenta la vida de esta estrella de Hollywood, esta diva. El texto es de César Sierra. Y el texto y la dirección es de César Sierra, que ya tú lo conoces. Un poquito. Claro, un poquitico. Un poquitico, un poquito. César Sierra es nuestro director de Rojo, de Red, pero aparte César Sierra es director de grandes y escritor de grandes éxitos. Y no me canso nunca de decirlo, porque yo sé que ustedes se sienten muy orgullosos de ellos. Son descendientes de una familia tradición de teatro en Venezuela, como lo es Lili Álvarez Sierra. Sí. Bueno, y tu abuelo, que también es un hombre de teatro. Sí. Pero sobre todo que ustedes llevaron esa bandera con orgullo y la siguen llevando, y además tienen ahora la fortuna de que, bueno, son los herederos de ese haber de obras, de títulos tan maravillosos, ¿no? Sí, claro, y orgullosos también porque mis abuelos dejan un legado, entre ellos tú. Ay, sí, tan bella, verdad, verdad que sí. Que pasaste por, bueno, por esas tablas. Claro que sí, claro que sí, fue una experiencia única, inolvidable. Sí. En muchos sentidos. Y sí, claro, somos una familia de artistas, un poco, por eso yo también me identifico con este personaje. Digamos que en la parte buena, para llamarlo de algún modo. Claro, claro. Porque también Judy Garland, bueno, lamentablemente tuvo otro lado muy oscuro. Sí. Pero me identifico por eso, porque es una persona que empieza desde muy pequeña en este mundo, al igual que yo. Claro, es lo que nos pasa a los que empezamos niños en este negocio, ¿no? Como ella dice en una de sus canciones, nació en un baúl. Bueno, yo me siento un poco así. De verdad que sí. Haber nacido entre vestuarios, lentejuelas, escenografía, viendo obras de teatro de que tengo tres años. No, es que ustedes estaban en la casa y cuando iban al teatro estaban las cosas, ¿no? El teatro estaba en la casa. El teatro estaba en la casa. En la casa estaban los trapos, en la casa estaban las escenografías, en la casa estaba buena parte de las cosas con las que se manejaban y con las que trabajaban, ¿no? Sí, es así. Y bueno, yo después realmente me enamoró de los musicales y eso fue a través de mi hermano, que es César Sierra, que es un gran amante de este género, que me lo mostró un poco un día que me puso una película llamada West Side Story. Y yo vi a Natalie Wood y yo dije, no sé, tendría como seis años. ¿Qué tal? Yo me sentí tan impresionada. Tan identificada con su... En ese momento dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar. Bueno, empecé a hacer teatros de muy pequeña, estuve en las Voces Blancas, donde empecé profesionalmente con un musical llamado Annie, Anita la huerfanita. Tú hiciste Anita. Sí, claro, yo no fui Anita, pero era la más chiquita de todas. Pero claro, estuviste en el musical. Estuve en ese elenco. Con siete años. ¿Qué tal? Empecé allí, dirigida por Horacio Peterson, con una orquesta en vivo. ¿Qué es Anita la dirigió Horacio Peterson? Oh, my God. Maestro Chuchito Sanoja dirigía la orquesta. Chuchito, otro genio. Y fue un exitazo. Y bueno, ahí empiezo y no paro. Sigo con la compañía de mi abuela, Lili Álvarez Sierra, haciendo muchísimos infantiles. Después, bueno, ya adolescente, decido que esto es lo que quiero hacer. Y empiezo con rajatabla a trabajar con compañías ya profesionalmente. Claro, te sales un poco de la tutela de la abuela, un poco para sentir que podías hacerlo, que no es que... Sí, exacto. Que te lo repartían porque estabas allí. Claro, claro, obvio. Sí, sí, porque claro, dice, ah, bueno, ¿cómo no le van a dar a la princesa si está ahí? Claro. Su mamá es la que hace el vestuario y la otra, ¿sabes qué? No, no, no. Sí, yo tengo una amiga que me echa mucha broma y me dice, no, es que tú en tu currículum dice, primera obra de teatro, el pesebre navideño, personaje, el niño Jesús. Mínimo. Sí, mínimo. Mínimo. Mira, ¿y por qué llegas a Liz Trasper? Ah, bueno, eso iba. Ajá. Ya más grande, cuando Rajatabla está en su apogeo, pero también fallece Carlos Jiménez. Carlitos. Entonces, yo me quedo como una especie de vacío, un poco como se quedó Judy Garland también en un momento. Sin ese piso y Abreu, quien era en ese momento el ministro de Cultura. Claro. Yo me gano un premio llamado el Marco Antonio Etergi, que era por logros en artistas jóvenes. Y por una obra además llamada La Cándida Eréndira. ¿Qué tal? Yo hice La Cándida Eréndira, una versión teatral que dirigió un argentino en Venezuela. ¿De quién era ese libro de La Cándida Eréndira? No, no, el libreto, el libreto. El libreto fue una adaptación que creo que hizo el mismo Raúl Brambila. Del cuento de García Marte. Ajá, que era un director argentino que estuvo en Venezuela. Sí. Raúl Brambila. Raúl Brambila, ajá. Claro. Y con la actriz Aura Rivas, que hacía la abuela. Bueno, y recibo este premio y se me da la oportunidad de aplicar para una beca. Ok, déjame el cuento de la beca ahí, porque tenemos que hacer una pausa y lo quiero oír con toda atención. Sí, tú sabes que García Márquez le dio los derechos de La Cándida Eréndira a una amiga querida, Margo Benacerra. Y cuando el primer querubín que ella casteó fui yo. Y cuando por fin otra vez la iban a hacer mi hermanito menor, que me va a descansar además, ya estaba viejo para hacer el querubín. Porque había pasado tanto tiempo y nunca se hizo, nunca se llegó a hacer la película, que era espectacular. Y se iba a hacer una película. Una película, imagínate ese circo de la vieja por todas partes, era genial, genial. Pero lo mejor la hacemos nosotros, ¿quién quita? ¿Verdad? Ya vamos a regresar con Natalia Martínez. Y antes quiero recomendarles que no se pierdan la oportunidad de lucir una sonrisa Otero. Y eso solo la consigue en Otero Dental Center, en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Humstead o Weston. Llamando al 305-258-9838 para que usted, como yo, disfrute del maravilloso sistema financiero que tiene para usted Otero. Otero, ¿por qué? Me lo dijo Otero, me lo dijo Otero, me lo dijo Otero, me lo dijo Otero, esa muela no la vas a perder. Porque me perdí por el ponche, pero la muela no. Es que el muchacho de la cámara atrás está lacio hoy. Kian Long, el mejor restaurante chino de la Florida, está aquí en Miami. En serio, llame al 305-477-8188 si quiere usted hacer un pedido. Pero si quiere realmente disfrutar de un sabor maravilloso y una atención de primera. que se sienta como que está en el mejor restaurante asiático, uno de los mejores. Repito, está aquí en Miami y es el 8726 del Northwest, la dirección. Y la 25 calle, Kian Long. ¿Para qué me lo quitas y no te vas a comerciales? Me quitaste el tiesto, me quitaste el tiesto. Qué cosa, ya lo dije, vámonos.